¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Aquí va un nuevo video de mi salida por ruta indiabanearia rumbo a Sierra de las Ánimas. Pero lamentándolo mucho al llegar al lugar mentero de que el predio es privado, y el cual ese día no estaba abierto y era imposible entrar ya que lo abrían solo sábado y domingo. De todas maneras, con el día espectacular que hacía, había que hacer ruta. Y tomé por ruta 9 y al llegar a Gregorio Aznare, entré por un camino de ripio o balastro, el cual sabía que pasaba cerca por atrás de Solí de Mateojo rumbo a Aguas Blancas. Al llegar allí, tomé por ruta 81 rumbo a la 60. Les puedo decir que el lugar es espectacular. Unos paisajes asombrosos. Los cuales irán en el próximo video. Por eso yo se los aseguro. Y por lo tanto, muchachos, si así lo desean y quieren, les pido que se suscriban a mi canal. Ya que hace poquito empecé. Y en el cual seguiré editando nuevos videos. Solamente espero que les guste, que se suscriban, no cuesta nada. Y bueno, y veremos a ver cómo sigue la cosa. De a poquito ir mejorando, porque soy nuevo en esto. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por el apoyo que me dan ustedes. Gracias, eh. ¡Gracias! 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 Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Cuando camina ella baila sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol Cuando camina ella baila sobre una pista de amor Caderas de caramelo, morena diosa del sol El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer ¡Gracias! 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 Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Por su manera de ser, con su bonito bailar ¡Gracias! Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena, yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, ay mi morena, tiene su cadera, mi morena, un girasol, mi morena, tiene esa morena, mi morena, mi corazón, ay mi morena, cógelo Yo la quiero ver, mi morena, donde ella esté, mi morena, yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, ay mi morena, tiene su cadera, mi morena, un girasol, mi morena, tiene esa morena, esa morena, tiene esa morena, su picante y sus En esa morena, mi corazón, ay mi morena, mi morena, mi morena.